La chica del clima, Janet García, volvió a subir un video mostrando su trasero para consentir a sus seguidores en Instagram, quienes le regalan millones de likes y reproducciones cada vez que aparece. Hace poco publicó un clip desde su cama y ahora desde la ducha. La presentadora no reposó con un traje de baño desde su lujoso departamento. Entre los comentarios se desataron los dimes y directes entre personas que critican a la famosa y otras que la defienden. Hay quienes dicen que no tiene talentos, y quienes le agradecen que suba publicaciones con poca ropa. La defiende fan con comentario. Una de las seguidoras la apoyó con el siguiente mensaje, que si es operada, que si solo enseña el trasero. Y aquí siguen, tanto la ove en que no pueden dejar de ver, y comentar un solo video o foto de ella jajaja si ese tiempo que usan todas esas. Señoras acomplejadas que envidian a Janet para agredirla lo invirtieran en el gym, tal vez no estaría tan traumadas apartan a niño de clase, porque tiene cáncer. La presentadora demostró que se pone a leer lo que le escriben, pues comentó con emojis del monito que se tapa los ojos con las manos. El video ya lleva casi 2 millones de reproducciones. Todos están leyendo ahora.